¿Qué veo cabalgando por el horizonte? Hoy, en Documentando la Historia, la publicidad. La publicidad, amigos, esa forma de comunicación que intenta incrementar el consumo de un producto o servicio. Santiago, ¿pero por qué esto? Siempre hablamos así, Santiago. No se escucha así. En tu cabeza hablamos así, ¿verdad? Porque el otro día, el chiringuito de jugones realizó una publicidad, de un desodorante, hay que decirlo, que se hizo viral. El motivo, la entonación. Hola. Buenas, jefe. La encuesta de lujo. Todo un éxito, para variar. Oh, mama. Se nota que la he lanzado yo, pero no tengo claro lo que me pasa, Josep. En los casos es que me siento distinto. Me siento más fuerte, más guapo, más tío, tío. Y siento un deseo impenable de montar a caballo. Sí, Fermín, te noto raro, ¿no? ¿Qué te ocurre? ¿Qué es ese bote rojo que tienes ahí? Vergüenza ajena. He cambiado de desodorante por el desodorante de los tíos, tíos. Deberías usarlo tú también, Josep, y así dejarás de oler a florecillas. ¡Toma nota, Fermín! Carmen San Isidro. Fermín representando… Es que yo ya había visto este vídeo, de verdad, que es de los que más me gustan. Me da mucha vergüenza, ¿eh? O sea, a mí me encantan estos anuncios, de verdad. Carmen, Agustín, ahí pensaréis. Un día es un día. No repitirán este episodio por ver alguna cosa ajena. Pero, amigos, vivimos en España. ¿Qué pasa, jefe? ¿Cómo está Benzema, eh? Las enchufa todas. ¡Oh, mamá! Mira a Benzema. Ahora mira a Griezmann. Pero mira a Benzema. Y ahora mira a Griezmann. Duele, ¿verdad? Si Griezmann usara a All Spice, metería tantos goles como Karim. Y olería a Pichichi. Hombre, no entiendo nada que dices. Pero el caso es que te vuelvo a notar algo distinto, ¿no? Otra vez esos botes ahí encima de la mesa. No sé, Yusé. Solo sé que ayer me afeité Yusé el After Save de All Spice. Y hoy no fallo en nada. Tienes que probarlo tú también, jefe. Verás que también te vas a convertir en un tío, tío. Voy a caballo. No fallo en nada menos en dar un poquito de vergüenza, ¿no? O sea, a este chico no le pagan lo suficiente. Carmen, ¿tú utilizarías un desodorante de estos? Hombre, soy una tía. Yo quiero leerlos. Está complicado. Y con esta percha periodística, chicas, he decidido ir a nuestro baúl de documentos e historias. Oh, no, me atropella, por favor, Agustina. Como si me sientes bien eso. Eso es el polvo, ¿vale? Del baúl. Ya que no sabéis qué he recuperado relacionado con la publicidad. A ver. Dos anuncios realizados por la mítica presentadora de televisión Carmen Sevilla. Ay, me va a encantar. Y aprovecho desde aquí para mandarle un beso a la familia y a ella, ya que está pasando un momento delicado. El primer anuncio es de Coca-Cola y el resto ya es historia. Coca-Cola doble me da mucho más. Coca-Cola doble refresca mejor. Después de un vaso completo llenar. Quedas otro para tomar Coca-Cola. Esa es anomatopella, ¿eh? Ahora me apetece una Coca-Cola. Lo he hecho bien. Perfecto. ¿Qué sois más? ¿De Fermino o de Carmen Sevilla? De Carmen Sevilla, obviamente. Sois de los anuncios del 61, ¿no? Hombre. Soy de lo clásico. Año 1961, la publicidad era cantada. Y es que este no fue el único anuncio cantado por Carmen Sevilla. Rescatamos otro. ¿Es del Colacao? Su protagonista, los televisores Philips. Hola. ¿Por qué parece tan dramático, tan... Como una historia de amor en televisores, ¿no? España, 1961. Hola. ¿Está de revisión, no? ¿Lo compraríais, el televisor? Hombre, yo... Si me cantas un poquito, pues, ¿qué te voy a decir? Yo una citadora, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Más ritmo? Es que parece esto canciones para no dormir. Te lo voy a decir, te lo voy a decir. Se me está yendo la cabeza, de verdad. País en la cabeza, ¿sabes? Y pensaréis, qué largo el anuncio. No, no me ha parecido. Es que esta es la primera parte. ¿Más? Porque en los 60 estaba de moda que los anuncios publicitarios durasen un minuto. O dos horas y media. La segunda es esta. Es que me veo obligado a comprar el televisor. Santiago ahora mismo está bailando. O sea, no lo veis, pero está bailando, volviendo la cabecita. Vamos al cor de inglés ahora. ¡Ole ahí! Ha escuchado a Agustina. ¿Qué opináis de la publicidad? Pues a mí esta me ha encantado. Por favor, que vuelva. Que vuelvan las cancioncitas. Carmen Sevilla 1, Fermín 0. Efectivamente. Aunque me duela, sí, venga. Sin duda. Lo estoy viendo sonreír. Está aquí Jorge Castaño microfonándose. Y a la vuelta, Belén Rueda. No se lo pierdan. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!